¿Qué tal Adrián? Muy buenas tardes, buenas tardes a la Auditoria de Informativo TV. Comentarles que en esta ocasión me encuentro en Izúcar de Matamoros y estoy en el hogar de la señora Hermelinda Rendón. Ella es una persona que labora en el Hospital General de Izúcar de Matamoros y debido a su avanzada edad, en estos momentos no puede seguir laburando. Vamos a platicar con ella. ¿Qué tal señora Hermelinda? ¿Cómo está? Voy a platicarnos cómo se encuentra en esta ocasión, cómo ha sido el tener que quedarse en casa en esta temporada del COVID. Y pues estoy bien, estando en la casa, pues está uno bien, está uno feliz en la casa. ¿Extraña usted su trabajo? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que más extraña? Pues del hospital, pues muchas cosas. Que todo este, pues fue una cosa muy feliz como nuestro personal. ¿Usted a qué se dedica en el hospital? ¿Qué es lo que hace? Yo hice todo. Empecé por la cocina y terminé por la lavandería. ¿Cuántos años ya? Pues dilaté como cuarenta y tantos años. En estos momentos, ¿cómo fue la situación? ¿Qué le dijeron? ¿Tiene que irse a casa? ¿Tiene que guardarse? No, 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 no más. Ya no fui y así me quedé. ¿Usted tiene que ahora guardar su cuarentena? Pues sí. ¿Es muy triste quedarse en casa? Pues no, porque está uno en la casa, está uno descansando, está uno platicando con la familia. Sí, pero pues sí se extraña por el trabajo. ¿Extraña a sus compañeros, sus actividades? Sí, cómo no. ¿Ya se impuso a estar en su casa? Ahorita ya. ¿Cómo eran los primeros días? No, pues como tenía yo días de descanso, pues no, no me afectó tanto. No le afectó tanto. Bueno, la señora Hermelinda ha pasado la mayor parte de su vida trabajando, ha sido una mujer de lucha, incansable y sobre todo también, bueno, pues gracias a su trabajo ha podido sacar profesionistas. Sí. ¿Cuántos hijos? Pues mis hijos fueron siete. No más que, pues me quedé con las nietas porque esos mamás se fueron a buscar la vida y me quedé con mis nietas y hasta ahorita pues está una de ellas conmigo. Oiga. Una nieta y una bisnieta. Oiga, en torno al tema COVID, ¿le preocupa mucho a usted por ser ya de la tercera edad? ¿Le da miedo esta enfermedad? Pues no. Oiga, hay que esperar lo que Dios determine y lo que Dios diga. ¿Cómo se está cuidando? Pues así nomás en mi casa. ¿Usted ya quiere que esta cuarentena termine? ¿Ya quiere regresar a su trabajo? Bueno, ahorita ya no, ya no voy ya, este, pues no, me despedí, pero pues ya no, ya tiene como dos meses que ya no voy al trabajo. ¿Qué le dicen las autoridades de salud? ¿Le mandaron algún aviso? ¿Le preguntaron cuándo dejó usted de ir? ¿No? ¿Usted piensa que ha perdido su trabajo, ha perdido pues lo que más le motivaba en la vida? Pues sí, pero como pues hay otro modo de pasarla, de vivirla, pues estamos felices en la casa. ¿Usted en torno a este tema mejor decide alejarse? ¿Su salud es primero, quedarse en casa? Claro que sí. Bueno, pues finalmente, ¿qué es lo que quiere decirle a las personas que, bueno, muchas veces no creen en esta enfermedad? ¿Usted cree que, pues qué decirles a todas ellas? Esperamos lo que Dios disponga. Si de Dios está, ¿qué de eso vamos a morir? Estamos conformes. Bueno, pues en torno a este tema sabemos que la señora Hermelinda ha quedado desempleada, es una persona adulta de la tercera edad, ha quedado en casa y agradecemos por supuesto a nuestros amigos de la Unión Americana que han decidido donar parte de lo que ellos tienen para poder apoyar a nuestros hermanos. En esta ocasión se le brinda una despensa cortesía de Leo Ascue. Leo es un amigo de la Unión Americana que se ha dedicado siempre a tener un buen corazón y compartir con los que menos tienen y apoyar en las situaciones difíciles. Gracias amigos migrantes. Hasta el momento es toda la información. Regresamos contigo al estudio, Adrián.